Los Salones de Belleza El día de ayer Todas andan greñudas No se les ve la fe Todas andan greñudas Y sin excepción Ahora vemos peinadoras pa' acá Y sin trabajo peinadoras pa' allá ¡Qué mala suerte! Pobrecitas mujeres Hoy sin chamba están Los Salones de Belleza Van a desaparecer Se pusieron en huelga El día de ayer Todas andan greñudas No se les ve la fe Todas andan greñudas Y sin excepción Ahora vemos peinadoras pa' acá Y sin trabajo peinadoras pa' allá ¡Qué mala suerte! Pobrecitas mujeres Hoy sin chamba están Hoy sin chamba están Hoy sin chamba están Más chamba están ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!